Con el objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía que circula de noche por la cuesta del Chile, en los próximos días la NE iniciará un proyecto de iluminación en toda esa arteria vial. La obra está diseñada para desarrollarse en seis fases, que consiste en la instalación y rehabilitación del alumbrado público. La tenemos diseñada para poderla ejecutar en cinco a seis etapas. Voy a mencionarles las primeras tres. La primera etapa va a consistir en la rehabilitación, reparación, mejoramiento y modernización de ser posible de lo que es el alumbrado público desde la entrada de la colonia Cerro Grande, todo el corredor, entrando a la cuesta del Chile, hasta llegar a la colonia Casandra. La segunda etapa comprende la revisión y reparación de lámparas que va desde el puente del Chile hasta donde inicia la cuesta. El alumbrado público debe cumplir con las especificaciones correctas para su buen funcionamiento. Siguiendo el plan trazado, los trabajos se centrarán en el tramo que fue pavimentado por la alcaldía y hoy en día no cuenta con iluminación, para lo cual se proyecta instalar más de 20 postes, que sería la tercera fase. La tercera etapa va a comprender lo que es la nueva construcción que se hizo, donde en aquel momento cada vez que había lluvias o se presentaban deslizamientos de suelo. Entonces, tenemos actualmente ya una nueva calle definida y eso va a consistir en la tercera etapa del proyecto, que según lo que estamos revisando y leyendo en planos, podría oscilar de la proyección de 20 a 25 postes. Según explica el funcionario de la estatal eléctrica, Francisco Arguelles, esta red estará equipada para futuras conexiones encaminadas a mejorar la calidad del servicio de energía para las obras que la empresa ejecutará en el transcurso de este año. Va a quedar prevista para lo que les decía inicialmente, para que sirva no solo para temas de iluminación, sino también para temas de enlace y mejora de calidad del servicio y contemplado dentro de los proyectos de inversión que la ENE tiene para este año 2017. Con este programa de iluminación se estará beneficiando a los pobladores de más de 20 colonias y decenas de conductores que a diario circulan por esta arteria vehicular. Entre estas figuran, Colonia Cerro Grande, Barrio El Chile, El Porvenir y La Concordia. Colonia Vía Cristina, La Rosa Linda, San Juan del Norte, de la Colonia Cerro Grande, Barrio El Chile, Colonia El Porvenir, El Berrinche, La Concordia. Tenemos también los clientes de Los Pinos, Polleras, Cadeca, Colonia Sagastume, Vía Peniel, Prondeca, Río Abajo, Urbanizaciones Vía Madrid, por mencionarle algunas. Además de transformadores, se instalarán otros dispositivos, equipo electromecánico y restauradores, entre otros. Pablo Pineda, residente en la Colonia Casandra, dice sentirse muy alegre con este proyecto, ya que contribuirá a reducir los índices de asalto que se dan en esta cuesta por falta de iluminación. Esta es una zona altamente insegura, recordemos que hace tiempos era un sitio de botadero de cadáveres, inclusive fue una zona de bastantes asaltos, pero una vez que esté concluido el proyecto de alumbrado público, pues sería excelente, debido a que uno tiene mayor posibilidad de ver vehículos extraños y poder tomar datos. Alrededor de 4 millones de lempiras invertirá la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para ejecutar este proyecto de iluminación, beneficiando a miles de conductores que circulan por esta calle. Para Potencia Informativa, les informó Carmen Puerto.